¿Qué es el Ejército de Nicaragua? El Código Militar, una ley aprobada en 1994-95 que le dio estabilidad institucional a este cuerpo, hoy el actual Jefe del Ejército ya es el primer Jefe Militar reelecto en esta larga etapa de transición política democrática que ha venido a Nicaragua al cambiarse las reglas. ¿Qué desafíos enfrenta el Ejército en este nuevo aniversario, Elvira? Bueno, creo que son varios los retos que enfrenta el Ejército. Creo que hay que ver a la institución y su recorrido en el largo plazo, no solo en el momento coyuntural que se está viviendo ahorita. Efectivamente, el Ejército tiene una trayectoria de construcción institucional que ha obtenido un gran reconocimiento público de parte de la sociedad nicaragüense y eso es lo que podemos ver en las encuestas, por ejemplo. Pero es una institución que siempre ha estado sometida a los vaivenes de la política en el sentido de que en las autoridades civiles siempre ha prevalecido una visión instrumental sobre la institución militar. Quien controla a la institución militar, quien logra subordinar o cooptar a la institución militar tiene en sus manos el poder de la fuerza y en efecto así es, porque las capacidades y las habilidades que el Ejército como institución tiene no están presentes en ninguna otra institución del Estado en Nicaragua. Eso siempre es un factor de riesgo, siempre es una tentación. Pero hasta hace poco se presumía de que esa enfermedad de alguna manera había sido conjurada, es decir, que se había producido una transición ordenada en la jefatura del mando militar, que habían existido esas tensiones y que los jefes militares en su momento anteriores al general Avilés, pues habían puesto una cierta distancia para impedir que la manipulación política llegara a descarrilar ese rumbo institucional de la institución. ¿Cómo estamos ahora, general retirado Hugo Torres? Hay un retroceso. El escenario que acabas de plantear con los anteriores jefes, comandantes en jefes del Ejército, yo le encuentro dos explicaciones. Uno, una voluntad firme de seguir el proceso de profesionalización e institucionalización, apego a la Constitución y a la ley de esta institución del Estado. Y dos, falta de fortaleza, en términos de correlación estoy hablando, de los gobiernos anteriores como para doblarle el brazo al Ejército. Pero sobre todo, a mi juicio privada la primera, una voluntad firme de seguir por ese camino de la institucionalización. Nosotros conversábamos desde los primeros momentos, desde el 95, adviante, veníamos conversando de que el legado que teníamos que darle a la sociedad nicaragüense era un ejército debidamente profesionalizado, institucionalizado, apegado a la Constitución. Ahora yo veo que eso está en riesgo. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Falta voluntad en la jefatura del Ejército para aferrarse a la Constitución? ¿Hay fortaleza en el gobierno, fortaleza política como para obligar, como para doblarle el brazo? ¿O hay complacencia? Que esa sería la tercera. En términos prácticos, ¿qué significa eso para la vida cotidiana, vamos, de los oficiales del Ejército que ven su carrera en proyección al futuro, para las tareas y las misiones que el Ejército hace, esto que el general Torres describe como una regresión? Bueno, es que hay un cambio significativo. Primero porque el protagonismo, el tipo de funciones y de tareas que el Ejército tenía en los 80, a partir de los 90 comienza a cambiar significativamente en el país. Y entonces se comienzan a introducir una serie de lo que se llaman o se llamaban las funciones no tradicionales que tienen que ver, por ejemplo, con el batallón ecológico, el patrullaje conjunto con la policía en el campo y otra serie de tareas para darle una justificación a la existencia de esa institución militar, ¿verdad? Porque ya no estamos en guerra, estamos en tiempos de paz. Y entonces la gran interrogante es para qué queremos este ejército, ¿verdad? Pero bueno, en efecto, todos los países, salvo algunas excepciones, cuentan con una fuerza armada, con una fuerza militar que protege, que defiende la soberanía, el territorio nacional, y en Nicaragua así estaba consignado en la Constitución. Pero el Ejército tenía que encontrar de nuevo su función y su rol dentro de la sociedad nicaragüense. Ese era el proceso que estaba en curso hasta el año 2007 y que se podía ver incluso en el marco normativo e institucional del país. Eso comienza a cambiar a partir de esa visión instrumental de la Fuerza Armada que comienza a predominar del 2007 para acá y que se tradujo en las reformas a la Constitución en febrero del 2014 y la reforma al Código Militar. El tema de los presuntos alzados en armas por razones políticas que el Ejército sistemáticamente describe como delincuentes. Se han presentado casos, denuncias en algunos en particular de violaciones a derechos humanos. La semana pasada los familiares de una persona que murió en Bocay, un campesino de 70 años que murió junto con cinco pinos, un supuesto jefe que el Ejército dice era un delincuente, señalan a las autoridades militares de haberlo ejecutado. La respuesta del Ejército es, no tengo nada que decir, eso es un asunto meramente policial. Estamos enfrentando situaciones de casos de derechos humanos que ameritarían alguna suerte de reacción del Ejército o una investigación independiente. A mí lo que me preocupa es que creo que están aplicando algo que he escuchado en boca de algunos jerarcas de la Iglesia Católica. Civis Pachen Parabellum, dice. Si quieres la paz prepárate para la guerra. Y pareciera que hay una política de eliminación física de gente que está molesta y que se está alzando en armas porque ven muchas arbitrariedades que se están cometiendo. Me parece que los organismos especializados de derechos humanos de Nicaragua llevan un récord muy minucioso de todas estas denuncias que no son ya casos aislados. Son demasiadas personas las que están ya documentadas. Y para mí lo que hay es una involución tan dramática que nos retrotrae hasta antes de la década de los 80. Yo me acuerdo que una de las demandas en los 80 era la separación del Estado, del Ejército y del partido. Ahora habría que pedir la separación del Estado, del Ejército y del partido, de la policía, de los poderes del Estado y de la familia. Entonces ya la mezcla de esos factores de poderes tan grandes que aquí esto caracterizaría más a Nicaragua como un sultanato o como una monarquía que como un sistema democrático. Ahora esta regresión es irreversible, es algo que está interiorizado dentro de las estructuras del Ejército. El hecho que se ha establecido ya un tapón en el proceso de ascenso de la carrera militar al establecerse la reelección indefinida del jefe militar junto con la reelección indefinida del presidente. ¿Es irreversible o puede esto modificarse de alguna forma? No, en estas cosas no hay nada irreversible. Lo que habría que preguntarse es en cuánto tiempo se podría revertir. ¿Qué tiene que ocurrir para que se revierta? A corto plazo lo veo muy complicado, muy difícil. A menos que la población se lanzara, como en Guatemala, a las calles. Entonces, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, para sanear el estado de cosa podría darse a corto plazo. Yo sé que internamente en el Ejército hay muchos oficiales que no están de acuerdo con que se haya arrastrado y que se haya dejado arrastrar la defatura del Ejército al terreno de la identificación del proyecto político de la familia Ortega Murillo. Porque eso es dañino para la vida del país, es dañino para la institución. Es muy dañino. Revertir ese estado de cosas va a llevar su tiempo. En términos de correlación, también, no es este el momento como para creer que se le pueda dar un vuelco a esa situación. Así es que... Pero sí, yo soy optimista que eso va a cambiar en algún momento. O sea, el sustrato que hay y la herencia que hay en términos profesionales, institucionales, dentro del Ejército de Nicaragua, es todavía bastante fuerte. Como para no creer que eso en algún momento pueda cambiar. Gracias, General Ortega. Perdón, General Torres, diputado ante el Parlacén. Elvira Cuadra, diputado Mauricio Díaz. Veremos qué dice mañana el presidente Ortega y el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés.